A donde tu vas, no te pierdas esto, prepa la cocina y cocina con Callejo A donde tu vas, no te pierdas esto, prepa la cocina y cocina con Callejo A donde tu vas, no te pierdas esto, prepa la cocina y cocina con Callejo ¡Cancó! ¿Eh? Encantado Placer, Antonio Oye, pues mira, ahorita vamos a entrevistarte porque es interesante que la gente te conozca Ya te conocen muy bien en la zona norte de Cancún, que es la zona continental Y seguramente en muchos otros lugares Pero pues la idea es que te conozcan bien, quién eres, cuándo llegaste, en fin, todos esos detalles Claro ¿Vale? Y mientras, ¿qué te parece? Hacemos un pescado a la veracruzana Y aquí lo interesante es que lo vamos a hacer en el asador Para que la gente entienda que pueda hacerlo también un día, ¿no? De manera muy sencilla Y bueno, ya te presenté, son unos filetes de coronado La verdad que están de bastante buen tamaño Y los ingredientes son sal, pimienta, limón Un sofrito que hice ya, lo adelanté, que es tomate, ajo y cebolla Es básico en la comida mexicana Aceitunas, alcaparras y lo que le llaman chiles güeros Excelente, esto va a quedar riquísimo Así es, entonces pues vamos a darle Sal Generoso la sal, sin problema, ¿eh? Si quieres ponte este Ah, el sofrito de tomate Sofrito de tomate, sí, ponle bastante, ¿eh? Bien generoso, sí Exacto Aceitunitas Para convivir con la familia Ándale Ándale Le adornamos aquí Sí Con esto Sí, que no pican, ¿eh? Pero Es el sabor Sí Vamos a poner un papel aluminio Si quieres levántalo un poquito Sí, claro Una, dos, tres Súper, sí Y ahí como un tamal Lo vamos a envolver Y una vez así Nos vamos a ir al asado Claro ¿Vale? Oye Humberto, pues ahora mientras se está haciendo el pescado Que la verdad yo vi que lo preparaste muy bien Nos vamos a platicar ahora, sí Yo quería que vinieras al programa Me interesaba La gente te conoce sobre todo en la zona continental En Isla Mujeres también Porque finalmente Un solo municipio Pero platicanos un poco Cómo llegaste a Isla Mujeres Y por qué te interesó trabajar con la gente Pues antes que nada Amigo Antonio Callejo Quiero agradecerte por invitarme a tu programa Y yo llegué al estado de Quintana Roo Hace 24 años Llegamos aquí a Cancún, Quintana Roo Llegué a la ciudad Cuando estuve en la ciudad de Mérida Un amigo que es ahí Una persona ya de edad yucateca Me dijo, dice Así como eres, vete a Cancún Es una ciudad joven Donde te va a ir muy bien Y en un momento de decisión Me vine a la ciudad de Cancún Y llegando aquí Llegué al parque del crucero Recuerdo Ahí llegué literalmente Con una mano atrás y otra adelante Sin nada, sin algún recurso Y ahí me fui caminando Hacia la Chechen y Usmal Ahí estaba un joven vendiendo peluches Entonces me acerqué Y le pregunté Que si me daba la oportunidad De vender Tenía yo que sacar algo para comer Claro, claro Me dio la oportunidad Fíjate Y ahí estuvimos En los carros Vendiendo peluches Y sí, me fue muy bien De ahí me agarró confianza Me dio un poquito más De mercancía De peluches Y ahí empieza mi trayectoria Estando ya ahí Este, en Cancún Decidimos Este, irnos a vivir A la zona continental Porque conozco un amigo Sí, que era para entonces todavía Cancún Entonces me invitan Y nos vamos ahí A la zona continental Es donde yo ya Ahí radico, ahí vivo Ahí tienes tu casa Sí, gracias Ahí estamos Ahí empezamos a trabajar Arduamente Hoy en día Soy ejidatario Y hemos traído Mucha, mucha ayuda A toda esa zona A las zonas más marginadas Es donde me dedico yo A trabajar Y no estabas En ningún partido político Jamás, jamás he estado Soy un ciudadano Traigo una trayectoria De trabajo ahí De más de 16 años De labor social Soy fundador De una asociación Que se llama 3 de septiembre Hemos hecho Una gran labor Hemos construido Siete campos llaneros De la lucha Y el esfuerzo De un servidor Hemos llevado Este, infinidad De ayudas A la zona continental A Francisco Maya A la ínsula Cortes de cabello Salud visual ¿Qué veías tú? ¿Por qué te nace ayudar? Había una gran necesidad Supongo, evidentemente ¿No? Sí Yo le platico a la gente Que yo vengo De cuna humilde Mis abuelos Fueron cortadores de café Y cortadores de caña Sí Y yo me crié con ellos Toda mi vida Ha sido de lucha Y esfuerzo Y gracias a Dios He salido adelante Entonces siento Que todos podemos Salir adelante Y ese es De ahí me nace El poder ayudar A los demás Hemos contribuido En diferentes Este, formas De apoyar Y ayudar a la gente Donde los hemos Este Ayudarlos a trabajar A conseguir empleo A hacer su propio negocio Claro Impulsarles un poco Que tengan un desarrollo También Y una vida digna Oye, ¿por qué te dicen El indio blanco? Fíjate que llegué A la comunidad De Francisco Maya Y estábamos en un eventito Y estábamos en un eventito ahí Y entonces la gente Este, se me acercó Estar ahí conmigo Conviviendo Y les platiqué Que yo nací de este color Porque así lo quiso Dios Pero llevo sangre de gente Campesina a mis venas Le dije que mis abuelos Fueron cortadores de café Sí Y cortadores de caña Entonces me dijeron Dice, ah, tú eres un indio Dice, pero un indio blanco Entonces yo me identifico Me identifico con la gente Con la gente Este Claro Muy bien Y ahora la gente Te va a ver en campaña Porque ya la próxima semana Tú ya estás inscrito Y registrado como candidato Así es, amigo Y este ¿Por qué distrito es? Por el 1 Por el 1 Abarca 4 municipios Sí Lo que es este Las 36 localidades De Lázaro Cárdenas Una parte de Cancún Isla Mujeres Y Puerto Morelos Bien Pues ya una vez Que te vea la gente en la calle Ya podrás presentarles Alguna propuesta Que me imagino Que estarás elaborando Algún plan Y la gente te va a ir Te tiene que conocer En pues todo este amplio distrito Que es incluso muy mixto ¿No? Sí, sí Es muy amplio Pero ahí estamos Hemos trabajado bastante Arduamente Y este Y estamos siempre Al servicio de nuestra comunidad Bien, oye Pues ojalá que te vaya muy bien La campaña Y una vez que estés ya En medio de esta Batida por el voto Pues date una vuelta Y volvemos a platicar Claro que sí, amigo Te lo voy a hacer Bueno, pues vamos a ver Cómo nos quedó el pescado Claro que sí Muy bien Oye Humberto Pues la verdad es que se ve re bien Te quedó espectacular Mira, este es el que tú cocinaste El que tú sazonaste Vamos a probar lo que te parece Claro ¿Sí? Creo que sí Pues dale Empezamos con la peste Sí, claro que sí Voy a poner un poquito de aceitunas Y todo lo demás Y pues vamos a probar Lrecioso Mmm Saborosazo, ¿no? Delicioso Pues pasamos la prueba Y yo te agradezco Otra vez Digo que hayas venido Y nos vemos más adelante En la campaña Claro que sí Perfecto No al contrario Y a ustedes también les agradezco mucho Que hayan visto el video Por favor denle like si les gustó Compártanlo Pongan un comentario Si lo hicieron También compártanlo Nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!